Hola, acuarios, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu a Love vamos a hacer una lectura para ver qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Acuarios, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y dejé del resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus, el signo de acuarios. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tu energía y qué los ángeles sienten que es lo más importante que tienes tú que saber o escuchar. Ok, acuarios, una energía muy interesante, una energía de la fuerza. Energía de fuerza es que has tenido muchas resistencias en tu vida, que has tenido mucha oposición o que las cosas no han ido como tú piensas, quieres o crees. También una energía donde te quieren indicar lo fuerte que eres tú como ser humano. Puede ser que hay muchos bloqueos ahora mismo que van a ser removidos. Y recuerda, como me dice el arcángel, Dios no te da más cargas de la que tú puedes soportar. Es algo que tú tienes que tener muy en cuenta. Esta energía representa el signo de Leo. Vamos a ver qué más. Hostilidad, muchas oposiciones realmente para tener victoria. Alguno de ustedes quiere tener algún tipo de éxito, victoria en algún tipo de contrato o algo legal. Puede ser en el área de trabajo que has tenido resistencias para crecer o no te han dado la oportunidad de crecer cuando lo mereces. En el área del amor, sientes que ha habido muchas hostilidades. Si eres casado, piensas que vas a perder tu matrimonio o ha habido muchos saltos y bajos y malos entendidos. También si no estás casado, sientes que la vida te ha puesto resistencia porque hay personas que te han tratado injustamente. Vamos a ver si estás en algún tipo de caso judicial y has tenido una larga batalla. Yo veo que vas a tener éxito, pero es algo como que no ha venido fácil. Veo que la esperanza es algo que tienes que mantener a flote. También tú vas a llegar a tu destino. Hay algo que va a pasar que es parte de tu destino para ayudarte a crecer. También veo como que tienes que mantenerte positivo porque va a haber un movimiento bueno en tu vida. Es como si los obstáculos van a ser removidos. Alguno de ustedes está sufriendo de alergias. Escucho alergias. Puede ser que tengas también problemas respiratorios o algo así. Me dice el arcángel que te vas a sentir bien o mejor. Aquí veo que tú tienes que recordar lo fuerte que eres, que tú puedes. Y vienen oportunidades financieras o oportunidades sólidas para ti. Si extrañas a alguien o hay alguien que estás pensando constantemente, esta persona va a buscarte. Viene como alguien del pasado hacia ti o una persona donde ha habido mala comunicación. Va a haber una comunicación entre ustedes. Como un sentimiento de nostalgia hay aquí. Escucho el nombre de Jennifer. Y es una persona como que tú extrañas para alguno de ustedes o tu nombre es Jennifer. Si ese es el caso, puede ser que haya un mensaje aquí para ti. No quiere decir que la lectura sea para esa persona en específico. Aquí veo que va a venir una reconciliación para ti, Acuarios. También veo que es tiempo como de salir, de tener diversión, de dejar como que las cosas fluyan. Tu intuición está muy alta y viene algún tipo de cambio que tú vas a intuir. También viene éxito en el área de estabilidad, una fundación sólida. Si tú estás como casado o algo así, va a haber como más solidez en tu matrimonio. También en el mes de diciembre va a haber como algún tipo de integración familiar bastante interesante para ti, muy bonita. Veo aquí que también tú vas a tener mucho éxito en algo que estás planeando en el área de trabajo. Pero es algo que tienes que esperar. Imagínate como una ave que está esperando que su hijo nazca o que el huevo se abra. Eso me muestra. Y el éxito viene. Viene mucho éxito y estabilidad en el área financiera. Veo que se van a aclarar muchas cosas en el área del amor. Viene comunicación y claridad en esa área. También viene pasión o se va a recapturar la pasión. Acuario, si estás soltero, prepárate porque vas a conocer a una persona. Puede ser en el mes de agosto, porque me mencionan agosto, 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 donde va a haber como integración y mucha química sexual. Vamos a ver qué otra energía te acompaña a ti. Vas a salir como de una situación difícil. Algunos de ustedes pasaron por algún tipo de desgracia donde perdieron algo o a alguien. Y sintieron que su vida se derrumbaba. Veo que ahora ustedes van a tener algún tipo de renacimiento y van a tener algún tipo de recuperación. Hay un caso en particular aquí. Veo que puede ser solamente una persona, una sola persona que perdió un hijo. El arcángel quiere que sepas como que este hijo está contigo y este hijo va a abrirte las puertas a la fortuna y está cuidándote desde el cielo. Esto es para una persona en particular, un caso triste, pero es algo como que va a darte ayuda. Veo mucha nostalgia acerca de esta situación. Lo siento mucho a los que pasaron por esta situación, pero sí corroboran fortuna en esa área. Sí, esto te pasó a ti. Aquí veo el signo de Sagitarios para los que están lidiando con ese signo. Y veo como que se va a resolver un problema, una discusión, un argumento, controversias o conflictos en tu vida. Veo muchas discusiones o alguien que te pone dificultades como que se va a quedar eso atrás. También veo que vas a tener menos miedo de seguir adelante. También veo como que hay algo que has estado trabajando con mucha paciencia que vas a obtener. Es como si la vida te hubiera puesto obstáculo en algún tipo de futuro emprendedor o en alguna fortuna. Y ahora te veo disfrutando de como de los frutos de tu trabajo. También ha habido familiares aprovechados. Escucho familiares aprovechados que tú vas a dejar atrás o vas a resolver un conflicto con un familiar. Puede ser con tu padre también. Veo como que tú tienes mucha intuición. También tú sabes cuando una persona te miente, hubo alguien que te mintió o no decía lo que quería. O no decía como lo que realmente quería de ti en una relación. Veo que has tenido fe en que todo se va a resolver y así será. Acuarios veo una transformación en tu vida pasional. Vas a tener más pasión en tu vida. También vas a tener como un nuevo comienzo. Si es con una misma persona, veo que las cosas van a parecer como nuevas. También veo como que se te están limpiando tus energías y vas a empezar a caminar en aguas más limpias. Esto quiere decir que dejas toxicidad detrás y dejas personas tóxicas también detrás. Tú estás protegido por la luz. Recuérdalo siempre. También hay un ángel que te sigue. Aquí veo como que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a amarte más a ti mismo y vas a dejar ir cosas que no te convienen, que son negativas o personas. El amor propio. Recuerda lo muy importante. A veces quisieras volver atrás para arreglar algunas cosas de tu vida y el arcángel sugiere que no lo hagas, que simplemente aprendas que esto te hace hacer lo que eres hoy y que realmente sigas adelante, que vas a recoger los frutos de tu trabajo. Aquí veo que tienes que confiar un poco más en ti, tener balance interno. Veo que has tenido mucha paciencia con una persona mentirosa y esta persona la vas a dejar atrás. También veo que te estás protegiendo mucho o estás protegiendo lo que te ha costado mucho esfuerzo y trabajo. También te recomiendo que lo hagas si no lo estás haciendo porque vas a tener como muchos beneficios materiales. Aquí veo que vas a tener algún tipo de cierre o respuesta de parte de una persona. Puede ser que venga una comunicación que te aclare muchas cosas o algo salga a la luz que realmente te liberen. Veo que alguien va a abrirse. Ya no te vas a sentir como solo o no te vas a sentir que estás inventándote las cosas en tu cabeza. Te vas a sentir también muy independiente, muy centrado. Vamos a ver que se cayó. Acuarios, aquí veo como que va a haber algún tipo de ayuda que viene de familiares y amigos o viene una persona que conoces a contarte algo que te va a dar claridad y todo va a pasar en orden divino. Si te preguntabas cómo que siente alguien por ti, veo que hay mucho amor y como que ustedes están en la misma página pero tienen contradicciones por orgullo. Aquí veo que va a haber alguna propuesta de reconciliación para alguno de ustedes o tú vas a tener una segunda oportunidad en la vida. Me presentan un caso de una persona en particular también que como que tuvo muchas pérdidas materiales o cayó en una desgracia o en la cárcel o algo así y va a poder recapturar su vida. Va a tener la oportunidad de reiniciarse de alguna forma u otra. Veo que te llega la oportunidad de ser feliz, pero tienes que pensar en lo que aprendiste del pasado para que no cometas los mismos errores. Veo que tienes que dejar el pasado atrás y también hay alguien que piensa mucho en ti, mucho, constantemente. Aquí veo que alguno de ustedes tiene hijos con una persona que realmente no ha funcionado, pero veo que van a poder trabajar en el asunto, seguir adelante. Puede ser que tengan como algo que manejar el criar sus hijos juntos y separarse. Para alguno de ustedes, para otros van a tratar de recobrar la química de la relación. Tú vas a conocer si estás soltero la persona o el amor de tu vida en el mes de agosto. Otra vez me lo mencionan. Vamos a ver, Acuarios, ¿qué estás pensando? ¿Qué mensaje necesita escuchar con las cartas de Tarot? Si no de Acuarios, ¿qué necesita saber? ¿Qué necesita escuchar? Veo que viene un mensaje. Hay una situación que viene un mensaje inesperado de un alma gemela o una persona en la que extrañas y te extraña. Alguno de ustedes es una reconciliación o una reunión con familiares y amigos y van a conocer a alguien. También te veo trabajando mucho y necesitas como algún tipo de desenvolvimiento en el área laboral. Para alguno de ustedes, si están supervisando a alguien en el área laboral que es irresponsable, van a tener que despedir a esa persona. Y no veo que quieran, pero es algo que tienen que hacer. Tienen que evitar algún tipo de discusión en el área familiar, mantener la karma y la paz. Viene mucha comunicación para ustedes y como muchas aclaraciones pronto. Aquí veo que no pasan tres semanas en que ustedes empiecen a ver su vida desenvolviéndose. Aquí está el signo de acuarios que eres tú, Géminis, Cáncer, Escorpio y Pisces y Capricornio. Aquí veo que viene una situación sólida. También es algo que tú habías presentido, estaba esperando o haces trabajando por. El arcángel te recomienda que sigas tu intuición para que no se te escape de las manos la solidez de algo que viene muy bueno. Si estás buscando empleo, vas a conseguir un contrato muy jugoso o te van a dar algo muy bueno en el área laboral. Algo que mereces. Aquí veo que alguien te espía en los medios sociales o alguien realmente duda mucho de ti. Si estás en una situación familiar con una persona donde tienes hijos y todo eso y ha habido como algún desencuentro, esta persona te espía y no confía en ti y hay mucho desbalance en el área matrimonial. Veo que tú vas a tener que pensar muy bien qué quieres hacer. La armonía va a llegar, pero tú tienes mucho miedo también de ser engañado. Aquí veo el signo de Tauros. Acuarios, veo que para ti, wow, vienen cosas muy buenas. Viene para algunos de ustedes un nuevo amor, algo nuevo. Para otros de ustedes van a empezar otra vez de cero con una alma gemela donde se habían sentido aislado o las cosas no habían funcionado bien. Veo que tú vas a tener un sueño hecho realidad y hay algo que tiene que ver con la pasión que se va a reestructurar. Si es alguien nuevo que viene, va a ser una persona que te va a ayudar a sentirte menos vacío, más integrado contigo mismo. En el área financiera yo veo que vas a salir como de un bache de mala suerte en el área de las finanzas y vas a hacer algo que te gusta mucho en el área de trabajo. Wow, aquí te veo mucho el signo de Acuarios. Veo que tú consigues un sueño muy, muy, muy bien merecido. Vamos a ver qué más hay para ti, Acuarios. ¿Qué otra cosa necesitas saber, Acuarios? Se va a transformar una energía de sentirte decepcionado en algo donde te vas a sentir que el universo está siendo generoso contigo. Aprovechala. Veo que vienen muchas esperanzas y también viene mucha comunicación que te va a dar esperanza. Tú vas a alcanzar un sueño. Aquí veo mucho la energía tuya, donde tú vas a salir de conflictos y todo lo que te tenía estancado va a pasar. Prepárate para recibir buenas noticias y también para recibir como buenas vibras. ¿Qué más necesita, Acuarios? A ver, perdonar a alguien que te ofendió, te hizo daño, es muy importante para que puedas seguir. Ser asertivo acerca de lo que quieres en la vida también es muy importante. Acuarios, aquí veo que tienes que ser feliz por ti mismo. También en no permitir que nadie te vea la cara nuevamente, no entregarte al 100%, mirar primero antes de actuar. Aquí veo que tienes fuerza, la energía de la fuerza con la cual comenzaste. La fuerza para poder perdonar a alguien también que te ha hecho mucho daño. Es muy importante. Eres muy empático. Hazle caso a tu intuición y hay muchas cosas que van a salir a la luz, pero te van a hacer sentir mal para alguno de ustedes, pero luego te van a hacer sentir pleno. Y como por fin me quité un peso de encima. Acuarios, muchas gracias, muchas bendiciones y felicidades por tus éxitos. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. ¡Gracias!